Tenemos el gusto de estar ahora con el coach internacional de ventas, Guillermo Mitre, para hablar sobre las estrategias de ventas efectivas para el impacto de rentabilidad de negocios. Se encuentra aquí en el estudio de Unoticias. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, bienvenido a Unoticias. Te saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Recién llegado a Guayaquil, así que muy, pero muy contento. El gusto también es nuestro. Admiro siempre a las personas que hablan tan, pero también que le pasan un papel y que tienen tanta capacidad de hablar tan bien. Forma parte, forma parte también del periodismo. De verdad que un gusto para nosotros, para los guayaquileños, para los ecuatorianos también, Guillermo, que te encuentres acá en nuestro país. Y hablando de algo tan importante como interesante, estas estrategias de ventas efectivas. Y precisamente para empezar la entrevista, Guillermo, ¿de qué consta esta muy interesante capacitación que vas a desarrollar hoy, justamente aquí en el campus de la Universidad Católica? Hoy. Vos sabés que a mí, en general, me contratan por esto de Guillermo Mitre, ventas. Necesitamos vender más, necesitamos vender más. Y a mí, por lo menos, me gusta dejar bien claro que vender más es el resultado de algo. Incluso, recién utilizaste la palabra estrategia, me gusta, la utilizamos. El punto clave, yo ya me siento un ecuatoriano, desde el 2018 paso casi 15 días al mes acá en Ecuador. Y el punto clave es entender que para vender más, para tener una buena estrategia, todo empieza adentro, todo empieza en casa. Entonces, vender más es el resultado de un proceso que comienza específicamente por el entrenamiento de los equipos. Entonces, llevo adelante un programa de gestión comercial, cuyo objetivo final es vender más. Pero el programa de gestión comercial impacta fundamentalmente en los equipos internos, en entrenar los comportamientos que terminan impactando en los resultados. ¿Cuánto es el tiempo, quizás idóneo, el tiempo ideal que debe ser este entrenamiento, Guillermo? Depende de cada emprendimiento, de cada situación que vaya a vender. Mirá, estamos en una universidad, ¿no? Y yo digo, justo acabo de llegar de una gira y acabo de llegar de Bolivia y estuve también hablando en tres universidades. Y les digo, algunos de ustedes, y hablando para estudiantes, lo cual me apasiona. ¿Alguno de ustedes recibe el título de un día para el otro? No. O sea, hay todo un proceso y yo fundamentalmente amo los procesos. Entonces, en estos procesos, cuando yo trabajo con cualquier corporación, con cualquier empresa, les digo que vamos a desarrollar un programa. Que el programa tiene cuatro meses de duración, pero además de los cuatro meses, hay un antes y hay un después. O sea, hay un momento de ejecución que son esos cuatro meses, pero antes de empezar, ¿qué es lo que hacemos? Certificamos y hacemos un diagnóstico de dónde estamos. Por ejemplo, si ahora vamos a hacer una formación y el programa en una cadena de hamburguesería, por ejemplo, vamos a analizar cuál es el ticket promedio, la venta promedio de tu negocio. El ticket promedio es la venta promedio. Entonces, ticket promedio y venta promedio es lo mismo. Diferentes empresas pueden utilizar diferentes terminologías. Listo. Ticket promedio, factura promedio, venta promedio es exactamente lo mismo, dependiendo muchas veces de la industria en donde se utilice. Para lo que nos están escuchando, el ticket promedio o la venta promedio es algo extremadamente simple y es tan simple como mirar todo lo que facture en el mes, dividido la cantidad de ticket, me va a entregar mi ticket promedio. Entonces, si yo llego a un lugar y ya tenemos certificado cuánto es el ticket promedio, cuánto es la conversión del negocio, que es algo clave, que es la cantidad de posibilidades que tuve versus las que concreté, sabemos en dónde estamos. Entonces, en el antes decimos dónde estamos y dónde queremos llegar. A partir de ahí recién empieza el programa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque yo no creo en las capacitaciones, en los one shot, en donde alguien se va motivado, se va con ganas, sino que creo mucho en las estrategias y sobre todo en la medición, que podamos medir tangiblemente cuál es el impacto del programa. Ahora, Guillermo, ¿cuáles son los comportamientos en este sentido que impactan en la rentabilidad del comercio? Qué bueno. A mí me gusta, a mí me contratan tres grandes industrias. La que más me contrata es la que está en el medio. Me gusta dividirlo como por el impacto que tiene el vendedor, el equipo, en cada uno de los comportamientos o en cada una de las atenciones al cliente. Lo que está en el medio es el retail. Un retail, una tienda departamental en donde la gente viene a comprar. Por arriba del retail hay una venta que es muy, pero muy difícil, que es la venta consultiva, que es cuando yo te tengo que llamar, hacer una entrevista, muchas veces una negociación. Por ejemplo, mi venta, yo suelo llamar a un gerente comercial, concerto una entrevista, le muestro mi programa, comienza una negociación y después me lo terminan comprando. Eso es lo que es una venta consultiva. En el medio está el retail y abajo está la gastronomía, que es algo que yo amo porque muchas veces en la gastronomía creemos que la gente se sienta o la gente hace una fila, nos compra y listo, y sin embargo nos perdemos de vender mucho más de lo que podemos. En el caso específico de la gastronomía se refiere a buenos ofrecimientos. Por ejemplo, voy a poner el caso más famoso ya que ahora vengo por una cadena hamburguesera. Hace mucho tiempo se creó un protocolo que fue una pregunta del cajero con la cual una empresa vendió millones y millones de dólares. Voy a ver si te acordás de esta empresa. Uno llegaba distraído, hacía la cola, llegaba a la fila y decía, bueno, quiero el Combo 6. Y el cajero te preguntaba, ¿quiere agrandar las papas y las gaseosas solamente por 50 centavos? Entonces... Visionario, visionario. Si estaba bien entrenado ese cajero, te lo tenía que preguntar con una sonrisa y asintiendo. ¿Quiere usted agrandar las papas y las gaseosas solamente por 50 centavos? Y uno casi, casi que entraba en sintonía con esa persona y le decía sí. Y casi, casi que le daba un dólar y no 50 centavos. No. Ahora, también dentro de todo esto, querido Guillermo, hay obstáculos. Y tú conoces, además de que llevas más de 20 años capacitando a emprendedores y también llevas algunos años ya aquí en nuestro país, hay un impacto que importa y también que preocupa a los ecuatorianos, que es la inseguridad en nuestro país, en el ámbito laboral. Y hay, por supuesto, desafíos, pero también perspectivas. ¿Cuál es la tuya respecto a esto? Soy argentino, creo que ya se nota cuando digo Guillermo. Tengo 54 años y recuerdo vivir siempre en el mismo lugar. O sea, trabajo en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México. Y en todos los lugares siempre me dicen, Guille, tené cuidado que Colombia es inseguro. Tené cuidado que Perú es inseguro. Vengo acá y me dicen, no te tomes Uber, que es inseguro. Yo sé que hay algo que les puedo decir es que la región en general y también lo que les quiero decir es que pasan cosas en todos lados. A mí me robaron un reloj estando en Barcelona, con lo cual pasan cosas en todos lados. Entonces, yo soy un fanático, primero soy un optimista serial y soy un fanático de poner energía en donde realmente tenga impacto. Y yo todos los días de mi vida pongo energía en cómo me capacito mejor, cómo capacito a otros mejores, cómo impacto en las empresas y no pongo ningún, de hecho hace 15 años que no veo noticias. O sea, no veo noticias, no sé absolutamente nada. Llegué acá y me dijeron, Guille, no te tomes Uber, por favor, tómate el taxi del hotel. Pero la verdad... Y alguna idea te hacías ya. No, sí, le digo, bueno, qué sé yo, estoy en el hotel, me tomo el taxi del hotel, pero no pongamos el foco en donde nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Porque sentarnos a la mesa en la noche y decir, che, qué inseguro está esto. Digo, qué seguridad te va a traer hablar sobre eso. Entonces, el foco en lo que podemos hacer y ahora que me tengo que ir a charlar con 200, 300 emprendedores, digo, el foco, la energía en lo que podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Número uno, entrenar bien a nuestros equipos. Está totalmente demostrado y de hecho, mirá, yo trabajo con un retail muy grande de Ecuador y cuando, te decía recién, ¿no? Cuando llego certifico todos los indicadores claves, que por ejemplo en un retail será el ticket promedio, los artículos por ticket, la conversión del negocio y cuando me voy los vuelvo a certificar. Y lo más importante que te quería decir es esto, es, Guillermo, muchas veces vos hablás de que subís el ticket promedio, subís la conversión, no se hacés ganar más dinero, pero te quiero comentar que en los seis meses que hicimos el programa, me bajó un 50% la rotación del personal. Bien, bien. Guillermo, la verdad que es bastante interesante todo lo que se va a tratar en esta charla, hablando en estas estrategias de ventas efectivas para negocios. La invitación está dada a 14 de junio, es decir, hoy, a partir de las 10 de la mañana en el Salón Auditorio Postgrado de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un gusto y pues siempre bienvenido a nuestro país, Guillermo. Un placer, mi hermano. La verdad es que me siento ecuatoriano, así que un placer estar acá.